Vamos a iniciar respirando por la nariz de forma tranquila, sin forzar ni apresurarnos. Nada ni nadie te está persiguiendo, así que suelta la tensión. Relaja tus hombros, equilíbrate y sintoniza el canal de la alegría. Inhalo. Exhalo. Inicia esta meditación sin temores. Ni rencores. Deseo que hoy descanses de tus pesares, de tus miedos, de tus secretos. Venga. Encuentra un espacio en ti y acomódate ahí. No cruces las manos ni las piernas. Adopta una postura estable, cómoda y armoniosa. Continúo inhalando y exhalando. A tu tiempo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Hoy, hablaremos con nuestro niño interior. Pero usaremos los lentes de la bondad y la ternura. Nos hablaremos de forma armónica y saludable en este diálogo. Un diálogo en donde hablarás tú, pero también escucharás. Esto es fundamental para sanar y surcir. No llegaremos a este encuentro para echar culpas. No llevarás cargas, sino regalos. Esta reunión no es para revolver, sino para demoler y resolver pláticas postergadas con él. Continúo inhalando y exhalando. Cuidadosamente, paso lento, inicio el recorrido hacia esa época de mi infancia. Tomamos la puerta y la abrimos para entrar conscientemente a este tiempo. Hemos decidido viajar a ese pasado hasta que te sea claro que te has encontrado con ese pequeñito o esa pequeñita que fuiste. ¿Lo ves? Ahí viene caminando hacia ti. Continúo inhalando y exhalando empáticamente. Inhalo y exhalo mientras lo observo con agrado. Analizo lo que veo. Desde el amor. Entrégate a este recorrido y a esta cita. Deja que emanen o florezcan las emociones que sean. No te avergüences de ellas. No te sientas frágil ni débil por mirarte como un pequeño indefenso. Y si te inundas por dentro fluye. Fluye. Que estas lágrimas te permitan descansar de tus angustias. Debes saber que pesa más sostener que dejar ir. Antes de hablar con tu niño interior. sonríe. Sonríele a ese niño que está por reunirse contigo. Inhalo. Exhalo. Estoy consciente de que todo está bien. Inhalo. Y exhalo. Ha llegado el momento de empezar nuestro diálogo. Amado niño interior. Sé que te parece raro este encuentro. Pero nos era necesario juntarnos. Hace tiempo que estás en ese cuarto en silencio. Pero ya no más. Hoy le quitamos el seguro a la puerta. Sé que has cruzado desiertos. Y te entiendo perfecto. Porque yo fui tú. Te conozco bien pero necesito conocerte mejor. Ahora ya somos adultos. Hay tantas cosas que contarte. Todo lo que tú viviste ya fue. Ya pasó. Todo lo que se fue ya no hace falta. Y te agradezco. Te agradezco porque tú nos trajiste hasta acá. Te cuento que la vida a pesar de no haber sido fácil nos ha sonreído. y aún hay mucho camino por recorrer. Y aún hay mucho camino por recorrer. Ahora contamos con mejores herramientas que antes. Herramientas que tú no tuviste. Así que debes de saber lo valiente que fuiste porque a pesar de tus carencias nos sacaste adelante. en verdad no sé cómo lo hiciste. pero gracias 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 eternamente gracias dile gracias Hoy debes de estar orgulloso porque hemos resuelto algunos traumas algunos vacíos que en la juventud no pudimos no porque no quisiéramos sino porque no supimos cómo hacerlo pero ahora somos adultos y por fin hemos aprendido a poner límites ya no somos tan ingenuos hemos aprendido a elegir lo que antes no podíamos hoy decidimos dejar las culpas juntos dejamos ir a los que ya no están a los que no nos amaron a los que nos traicionaron a los que nos lastimaron porque amado niño hermosa niña ya no es tiempo de atormentarse hemos aprendido a curar heridas y hoy borraremos cicatrices ya no reaccionaremos con ira ni con dolor ni con enojo romperemos el paradigma nos quitaremos de encima el peso de las expectativas borraremos las palabras que nos condenaron en la infancia al infortunio y a la miseria estamos hechos para irradiar para reflejar y no para estar heridos en la soledad nos merecemos miles de cosas buenas quiero que sepas que nadie nos está mirando ni juzgando hoy estoy frente a ti para que me digas todo lo que no pudiste decir puedes quejarte llorar reclamarme gritar estoy aquí para escuchar todo lo que callaste así que adelante habla querido niño querida niña dejamos que hable nuestro niño interior escucha con antecesión dile que lo entiendas dile que lo comprendas dile que lo amas y que le pides perdón amorosamente tomas la palabra expresale que lo has escuchado con detenimiento dile lo siento lo siento sé que no pudiste defenderte y te has sentido impotente pero llegó el momento de sanar te doy crédito por todo lo que hiciste pero ahora tú y yo vamos a disfrutar de la vida ya no tendremos más vergüenza cuidaremos nuestro corazón y nadie dejará basura en él recuperaremos nuestros sueños de la infancia las fuerzas el vigor volveremos a ser alegres ¿sabes por qué? te cuento he conocido he conocido a Dios y ya no somos huérfanos ya no hay vacío en nuestro interior hay un Padre que nos amó antes de venir a esta tierra he aprendido de su mano cómo defenderte cómo defendernos hasta he aprendido a ganar guerras han roto los dientes pero nadie ha podido borrar la sonrisa he perdido batallas pero la victoria está asegurada amado niño amada niña los monstruos que vivían debajo de la cama nos hemos vencido nos merecemos ser felices y estar muy bien y esta será la constante en nuestra vida déjame abrazarte abraza a ese niño que fuiste repáralo repáralo con tu abrazo y con tu amor cárgalo y dile todo lo que lo quieres al final todo lo has hecho también por él tómate el tiempo que necesites esto que duele es sanación cuando sea el momento y lo consideres le dices hasta pronto amorosamente esta experiencia esta plática la ingresas e integras al adulto que eres hoy estás completo no estás quebrado has sido tallado por las manos del artesano han sido borradas las cicatrices inhalo y exhalo lentamente regresa en armonía tu respiración y sin apuro inhalo exhalo lentamente mientras que continúo inhalando y exhalando abro mis ojos y continúo en sintonía observo a mi alrededor y acepto y decido que ahora veo todo mejor he decidido ver las cosas y el mundo con amor ese niño me acompaña y me permite volver a soñar dejo que la presencia de lo eterno su gracia y su favor impacte en mi pecho siento el amor incalculable de Dios y con este poder decido protagonizar mi propia historia no la copia al carbón de otros en la vida que construirás ahora dejarás de estar triste estás sonriendo has despedido a la víctima que se había hospedado en ti por fin eres el gigante espiritual ya no hay enano emocional que te controle ya no hay rencor que te persiga ya no hay ira ni dolor que te detenga has abrazado a ese niño o a esa niña que solía tener carencias y ahora es abundante su actitud es de llenura ya no le importa el que dirán sino el que dirá hoy querido mío escribirás un nuevo ser que ignora a quienes le hicieron creer que debía vivir bajo el yugo de las expectativas en esta nueva historia no vivirás ni un día más a la sombra de otros porque sabes que lo que quieres tiene un precio y ahora estás dispuesto a pagar el precio con la dicha de hacer lo que te revienta de pasión el alma prepárate prepárate porque Dios te dará los deseos de tu corazón espéralos y lucha por ellos vendrá el amor de tu vida y juntos se embarcarán en aventuras formidables tu firmeza será tan clara que nadie nadie podrá detenerte porque le creerás todo a Dios como único y eso hará arder tu espíritu tanto que tu llama te empujará a ser una persona de contracorriendo y ni lluvia ni tormenta ni desierto harán temblar tu voluntad tu vida será un poema vive y sueña junto a tu minuto conquisten todas sus aventuras y un poco más inhalo y exhalo Dios te ama con eso te basta inquebrantables para siempre